El senador Mario Zamora Gastelum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a concluir el procedimiento administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para que se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal. Con su venia, señora presidenta. Adelante, señor. Aprovechando que es jueves y por la tarde, quiero comentar que hablar del mezcal es hablar de nuestra identidad, de nuestras raíces. Su producción es sumamente importante para muchas familias en este país. Gracias a ello se han generado empleos en comunidades con rezago social y ha aportado en buena medida a la economía, por lo que es prioritario salvaguardar la denominación de origen a favor de todas las comunidades mezcaleras del país. En Sinaloa, la industria mezcalera ha estado presente desde mil ochocientos cincuenta. Se tiene registro de que la primera fábrica de mezcal se llamaba La Palma, la cual se surtía de agave proveniente del municipio de Concordia, Sinaloa. La producción era artesanal y se expandió al sur del estado, donde se llegó a producir aproximadamente 20 mil litros diarios. Entre mil ochocientos cincuenta y mil novecientos setenta y nueve, el municipio de Mazatlán fue un gran productor de mezcal, logrando que el estado de Sinaloa ocupara el tercer lugar en la producción nacional de dicha bebida, siendo el cultivo y la industrialización del agave una actividad económica común. Al paso del tiempo, el tequila y el mezcal lograron denominaciones de origen para diversos territorios. Sinaloa quedó fuera de esta lista. Sin embargo, la producción ha continuado. En la actualidad, el gobierno de Sinaloa tiene como meta lograr un impacto económico fuerte para el sur del estado. Por ello, a través del Consejo de Desarrollo de Sinaloa, CODECIN, impulsa que cuatro municipios de dicha región obtengan la denominación de origen del agave que puede producir la región, que ya lo ha hecho, y debido a que la actividad de cultivo e industrialización de agave mezcalero fue muy importante en esos municipios, por lo que las tierras poseen un amplio potencial para reactivar la producción debido a las superficies, condiciones climatológicas, infraestructura y servicio. El diversificar las actividades del sur del estado permitirá que el sector rural de estos municipios impulse su economía. La inclusión de los municipios sinaloenses en el área de protección de la denominación de origen del mezcal promoverá el renacimiento del cultivo e industrialización de este. Sinaloa tiene condiciones climáticas y de suelos equiparables a los municipios que actualmente incluidos en la zona de protección, donde además existe la tradición y el conocimiento de los habitantes de la zona para la producción de la bebida. Debo resaltar que estos cuatro municipios del sur de Sinaloa, San Ignacio, Concordia, Rosario y Mazatlán, en mucho vendría a ayudar el poder contar con esta denominación de origen para poder generar ingresos donde a mucha gente le están haciendo falta. Por lo anterior, es preciso otorgar la denominación de origen del mezcal para Sinaloa, con lo que se estimulará, alentará la producción y exportación de este producto en el sur del Estado, ya que es un producto altamente competitivo para exportar y obtener un incremento de los ingresos para el país y los municipios de mi Estado. Por ello, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. El Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que, en el marco de la ley en la materia, concluya el procedimiento administrativo y autorice la solicitud del gobierno del Estado de Sinaloa para que a la brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal a fin de incluir a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario de Sinaloa. Para finalizar, presidente, le solicito por la brevedad del tiempo que si puede incluir el texto completo de que es inscrito de manera íntegra en el día de los debates. Muchas gracias por su atención y quien tenga duda pruebe, pues no se llama mezcal, pero el mezcal sinaloense le aseguro que les va a gustar mucho, si lo hacen en Mazatlán, más les va a gustar. Gracias, senador Gastelum. Se ruega la secretaría, incluya el texto íntegro del punto de acuerdo en el diario de los debates y se turna a la Comisión de Economía.